Hola hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Mónica Sánchez para las que no me conocen Y si eres nuevo aquí en mi canal no te olvides suscribirte y prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Este maquillaje fue una inspiración de uno de mis favoritos artistas en el maquillaje, el es Pepe Gutiérrez y la verdad que a mi me encanta, me enamora su trabajo Es una persona que tiene tanto talento y profesionalismo, aparte de eso que no lo conozco en persona pero siempre me contagia algo bueno Y pues bueno yo no soy tan buena ni profesional como él pero me quise inspirar en uno de sus maquillajes Y pues bueno aquí les traigo mi maquillaje así que espero que a todos ustedes también les encante Y pues bueno la lista de productos se las estaré dejando en la cajita de información para que pasen a verlos Y pues bueno para ya no ser tan largo este video, si quieres ver como es que hice este maquillaje te invito a que te quedes ahí y sigas viendo Bueno voy a comenzar preparando mi rostro y voy a estar utilizando unas gotitas de este serum que me encanta Y se siente muy muy bien en el rostro, puedes utilizarlo en cualquier tipo de piel Y bueno aplique unas gotitas y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro Bueno y ya después de aplicar el serum voy a estar utilizando este primer que es de la marca Adara Es muy muy bueno, me ha gustado bastante Y pues como pueden ver está un poquito sucio porque fue también el que utilizo para cuando voy a salir Me gusta, es económico y deja muy bonita la piel así que también este se los recomiendo Y pues voy a estar aplicando en las partes de este, donde tenemos más los poros que es por aquí y en la nariz Bueno ahora voy a pasar con la base de maquillaje, voy a estar utilizando estas dos de Covergirl que son una de mis favoritas Y estoy utilizando la M10 y la M70, ya como les había comentado en mis videos anteriores Vengo un poco más morenaza y pues bueno tengo que mezclarle para que dé un poco más a mi tono de piel Y no me vaya a ver muy blanca o del color que utilizaba antes Así que voy a estar utilizando estas dos Ahora sí con una brochita voy a estar difuminando mi base de maquillaje Bueno ahora voy a tomar la base un poco más oscura y voy a tomar una pequeña cantidad Y voy a limpiar el borde de mis cejas ya que no lo había hecho pero ya tengo las cejas un poco más o menos formadas Así que voy a limpiar el bordito Ahora voy a pasar con mi corrector, estaré utilizando este que es de Tarte Que uno de mis favoritos me encanta muchísimo, no más que eso sí está muy grueso Pero no más se ocupa de aplicar muy poca cantidad y con eso es suficiente Ahora con una brochita voy a estar difuminando este corrector Ahora voy a contornear y broncear mi rostro para verlo un poco más delgado Y voy a estar utilizando este corrector que también me encanta Es muy muy natural, no se ve muy marcado Así que se los recomiendo Por aquí le voy a dejar también el nombre Y bueno esto lo voy a estar aplicando en las partes que quiero pues adelgazar Y con mi brochita favorita para difuminar el contorno oscuro Que es esta, es de Maricel Cosmetics Y bueno voy a estar difuminando este corrector Ahora voy a sellar todos mis correctores y mi base de maquillaje con un polvo translúcido El que estoy utilizando es de Maricel De Maricel Es de Laura Mercier Y voy a estarlo aplicando primero con una brochita Con la misma que difuminé el corrector Y muy bien a toquecitos voy a ir sellando este corrector Y ahora si con una brocha muy grande voy a estar sellando todo mi rostro Ahora con mi bronceador de Hoola de Benefit Voy a estar sellando el contorno oscuro Y voy a estar utilizando esta brocha que es de Morphe Y es la M500 Voy a tomar un poco del bronceador Con la misma brocha voy a estarle un poco de color y contorno a mi nariz Ahora con el mismo polvo translúcido voy a aplicar un poquito de producto en esta parte Solo para limpiar Voy a tomar un corrector y lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil Esto va a ser mi prebase para las sombras Puedo utilizar un corrector, una base o un primer para sombras Voy a estar utilizando esta paleta de Root Cosmetics Es una paleta completamente mate y es perfecta para este otoño, este invierno Y bueno voy a estar utilizando esta Me voy a ir con la primer sombra de transición y esté retomando esta sombra Y la voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo, de orilla de mi párpado móvil Y suavemente en movimientos circulares la voy a ir llevando hacia el lagrimal Pueden ir trabajando la intensidad que ustedes más prefieran Y pues aquí ya les estoy dando la segunda pasada Estas sombras son muy pigmentadas Tienen una pigmentación muy bonita Ya que me gusta que la sombra de la cuenca esté un poco más resaltable Y pues bueno así la voy a estar trabajando Y en movimientos circulares la voy a estar difuminando Ahora me paso con la segunda sombra de transición Y estaré tomando esta Y esta la voy a estar aplicando de la misma manera Pero más abajo de la cuenca de mi ojo Más abajito del huesito de la ceja Voy a ir metiendo esta sombra muy bien Con la primer broche que apliqué mi primer sombra Voy a estar difuminando estas dos sombras Para que sea solamente una sombra de transición Y no queden líneas marcadas Ahora pasaré con esta sombra Esta sombra la estaré aplicando a la orilla de mi párpado móvil Muy suavemente Ahora estaré tomando un corrector Y voy a cortar el párpado móvil Haciendo la mitad de un cut crease Y lo voy a encerrar todo el párpado móvil Lo voy a bajar Voy a bajar el corrector Hacia la orilla de mi párpado móvil Después de ahí empiezo a rellenar todo muy bien Ahora con esta paleta de Cove Girl Voy a estar utilizando esta sombra Y la voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil Ahora con este iluminador de Physicians Formula Voy a tomar un poquito Y voy a estarlo aplicando en el lagrimal Ahora estaré utilizando unos brillitos de la marca Bisú Y los estoy adhiriendo a todo mi párpado móvil El pegamento que estoy utilizando es un pegamento para pestañas Solamente tomo un poquito Y los difumino en todo el párpado móvil Y después de ahí aplico los glitters Bueno y mi delineado lo estaré haciendo con este delineador azul De la marca NYX Cosmetics Y estaré haciendo un delineado normal Ahora tomaré este lápiz azul de Bisú Y lo voy a estar aplicando en la línea de agua Y con la segunda sombra de transición Voy a estar aplicándolo y difuminándolo en mis pestañas inferiores Bueno y regresando a nuestro rostro Voy a estar utilizando este labial de Morphe Y ahora sí para terminar con este maquillaje Voy a estar utilizando el iluminador Y lo estaré aplicando en las partes altas que quiero iluminar o resaltar Y pues bueno mis hermosas Aquí está el resultado final Espero que les haya encantado muchísimo este maquillaje Y pues bueno muchas gracias por acompañarme una vez más En otros de mis tutoriales No te olvides de suscribirte y compartir este video en tus redes sociales Y pues bueno nos vemos para el próximo video Bye Mua